Este, ya. Tengo un reto para ustedes. Ayer vino Gaby y me trajo la nueva colección de Aloha Store. Ha sido cómoda, pero he marcado. A ver, ya no más, porque se han modificado muchas cosas para que la calidad... Este reto va a tener un premio, claramente, por las nubes, porque es afuera, franco. Ok, tengo una pregunta solo para solteras. Solo para solteras. ¿Cuántos de ustedes, en algún momento, no necesariamente ahorita, en algún momento, se han bajado Tinder? Ahora tengo otra pregunta. Las que respondieron que sí se han bajado Tinder. ¿Alguna de ustedes, quiero saber, cuánto es el porcentaje de chicas que se ha juntado y ha conocido a alguien en Tinder? No, les cuento que ya me respondieron porque pregunté por el tema de la donación de cabello. Y me dicen que, normal, que puede ser así. Igual, mi pelo está como bien cuidado. Solamente tiene una pasada, por así decirlo, de balayage. Pero después estaba sanito. Tenía como tres o cuatro años sin pintarse, sin nada. Y ya tengo las raíces también creciendo. Y entonces me han dicho que ellos, normal, lo aceptan. Que ellos después clasifican y le hacen el tratamiento y todo lo demás. Así que me deciden hoy, en el almuerzo, que Maya y mamá van a ir a donar... De verdad siento que va a quedar como que...